Tom Brand lo tenía todo, ganaba miles de millones, viajaba por el mundo en yates de lujo y poseía casas en siete zonas horarias diferentes. Construyó un imperio de la nada. Muchos le llamaban el hombre más poderoso del mundo, pero ahora le llaman... Señor Pelusín. ¿Cómo he acabado aquí dentro? Has pasado de tu familia. Te quedarás dentro de este gato hasta que corrijas la situación. Mira. ¿En serio? Ven, minino, ven. Pero si yo odio a los gatos. Por eso esto es tan perfecto. Eres el mejor regalo que me han hecho. Ahógame ya. ¡Gracias!